Hola gente de La Gaceta, estamos en épocas donde hay más probabilidades de tormentas eléctricas y por eso en este video te traigo algunas recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidente. Si estás en tu casa, lo primero que tienes que hacer es cerrar las puertas y las ventanas. También alejate de las aberturas, cualquier dispositivo electrónico o cañería. Si no estás en tu casa y estás en el auto, te recomiendo que te ubiques al medio, cierres las ventanas y no te recuestes en ninguna de las puertas. Si estás al aire libre, por ejemplo en la cima de una montaña, lo primero que tienes que hacer es bajar y no te recomiendo refugiarte debajo del mar. Y si estás en el agua, salí lo antes posible, porque esta puede transmitir la electricidad de los rayos lejantes. Para saber si la tormenta se aleja o se acerca del lugar donde estás, tenés que contar la distancia entre el rayo y el trueno. Si la distancia aumenta después de varios rayos, quiere decir que la tormenta se está alejando. Pero si se acorta, la tormenta está cada vez más cerca. Espero que estos consejos te sirven y nos vemos en el próximo video.